El Espíritu Santo Que estoy enamorado, tal vez, igual que ayer Quizás te comentaron, que a solas me miraron, llorando, tu querer Y no me da vergüenza, que aun con la experiencia, que la vida me dio A tu amor yo me aferro, y aunque ya no lo tengo, no te puedo olvidar De qué manera te olvido, de qué manera yo entierro Este cariño maldito, que a diario atormenta a mi corazón De qué manera te olvido, si te miro en cualquier gente Y tú no quieres ni verme, porque te conviene callar nuestro amor De qué manera te olvido, de qué manera yo entierro Este cariño maldito, que a diario atormenta a mi corazón De qué manera te olvido, si te miro en cualquier gente Y tú no quieres ni verme, porque te conviene callar nuestro amor